Música Bienvenidos estudiantes, en este momento vamos a trabajar con una práctica en el programa GeoGebra en funciones trigonométricas. El contenido 4.1, te saluda una vez más Prof. Gerard y vamos a desarrollar esta práctica y vamos a aprender sobre las gráficas de las funciones trigonométricas en GeoGebra y sus propiedades como lo que es la amplitud, el periodo y los desplazamientos. Bien, vamos a iniciar con la práctica, con el numeral 1, vamos lo que es a cambiar la numeración del eje X. Ahora, damos clic derecho y nos vamos a vista gráfica. En vista gráfica, seleccionamos acá donde dice distancia a pi medios. Y cerramos acá y tú ya viste, se cambió lo que es la variable eje X, ¿verdad? A pi medios. Ahora, vamos, ya tenemos esto, ahora vamos a comenzar a graficar la primera función trigonométrica a lo que llamamos el seno de X. Bien, si nosotros podemos escribir ahí como seno de X, vemos que la gráfica se da y nos da lo que es su periodo y también su altura máxima y su altura mínima, el valor es de 1 y menos 1. Entonces, aquí ya tenemos la primera gráfica del seno de X. Ahora, veamos la amplitud de esta función trigonométrica. ¿Qué pasaría si colocamos acá G de X, como dice la práctica, G de X es igual a 2 seno de X? Veamos qué es lo que sucede. Bien, observa la amplitud, ahora es la altura, es de 2 y su punto mínimo es de menos 2. Puedes tú cambiarles también de color a cada una de ellas a través de las propiedades, color, tú seleccionas el color que a ti mejor te parezca y puedes incluso acá también darle otro estilo, un poquito más grueso. También la otra gráfica también tú la puedes cambiar de color a otro estilo y a otro color. Vamos a ver, para que vayamos explorando lo que es el programa de GeoGebra que es un software muy dinámico. Ahí está y podemos ver la diferencia entre lo que es seno de X y 2 seno de X. Ahí está, efectivamente. Bien, ya tenemos, ya vamos por la práctica 3. Ahora, vamos a lo que es a la práctica número 4. Podemos abrir un nuevo archivo y no le damos guardar. Hacemos, si gusta, la misma dinámica del principio para que vayamos practicando. Vista gráfica, vamos al eje X, vamos a la distancia, pi medios y ahí está otra vez. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el comportamiento de la función a seno de X cuando A sea mayor que 0. Vamos ahora a crear el deslizador. En este momento le damos clic izquierdo y aparece, vamos a dejarle el mismo valor de A. Este cuadro de diálogo aparecerá siempre que hagamos un deslizador. Le vamos a dar el valor de mínimo 0 y el máximo 5 con un incremento de 0.1 y le damos aplicar. En otras aparece OK. Ahí tenemos nuestro deslizador. Ahora vamos a dibujar la función f de X, que esto es igual a seno de X. Seno de X. Tenemos la gráfica, vamos a darle un color diferente para ir conociendo más del programa. Un color diferente y vamos a darle un grosor mayor. Ahora vamos a graficar o a dibujar la función g de X. g de X nos dice que va a ser igual a seno de X. Ahora vamos a seleccionar el punto del deslizador y observemos que a medida que se mueve hacia la derecha la función se dilata, mientras que hacia la izquierda se contrae. Observa. Vamos ahora a la izquierda. Ahí está. Ahora, para hacerlo un poquito más dinámico, vamos a darle clic derecho sobre el deslizador y vamos a darle la opción de animación. Aquí está. Le damos clic y observa. Ahí está, efectivamente. la práctica que nos indica el punto número 4. Ahora vamos a practicar la otra característica que es sobre el periodo de las funciones trigonométricas. Bien, aquí podemos darle pausa. Bien, vamos ahora, vamos a abrir un nuevo archivo. No vamos a guardar y hacemos otra vez la misma práctica. Tenemos acá la vista gráfica, una vez más eje X, la distancia, pi medios y ahí está. Ahora, vamos a la práctica 5. Vamos a graficar lo que es la función f de X. Esto aquí es igual al coseno de X. Tenemos ahí la gráfica. Ahora vamos a graficar el coseno 3X. Entonces, en la barra de entrada, lo que vamos a hacer es escribir g de X, que es igual a f por 3X. Observa, vamos a darle otro color distinto también para diferenciar una de otra. Bien, esta, aquí podemos también, si la queremos guardar por ahí o que no esté a la vista, observa, coseno de 3 de X, igual para coseno. Ahora bien, vamos a graficar lo que es la función coseno de X sobre 3. Entonces, vamos a escribir, sobre la barra de entrada, h de X, que esto va a ser igual a f por X sobre 3. Bien, ahí está. Vamos a diferenciar una con otra. Esta, la que está en verde, observa, es la función g de X, que es coseno de 3X. Y la otra, acá, es coseno de X sobre 3. Entonces, observa, la amplitud siempre es la misma, pero la periodicidad, observa, no es igual. ¿Ves? Y vamos a diferenciando una de otra. Ahora vamos a los desplazamientos verticales y horizontales. Vamos a abrir un nuevo archivo. Y hacemos la misma práctica. Esta gráfica, eje X, la distancia de pi medios, y vamos a la barra de entrada. Vamos con los desplazamientos verticales y horizontales. Vamos a graficar, en primer lugar, lo que es coseno de X. Ahí está. Ahora, vamos a graficar la función g sub 1 de X. Ojo con esto. El sub 1, o el subíndice, le voy a dar guión bajo. Y ahí me aparece. Esto es igual, g sub 1 de X va a ser igual a lo que es al coseno de X menos 30 grados. Acá tenemos una opción alfa. Y aquí están los grados. Y le damos Enter. Bien, podemos también darle un color diferente para diferenciarlo entre una y otra. Bien, vamos a ahora graficar. En este momento, ahí hay varias. Vamos ahora a graficar el literal C. H sub 1 de X es igual al coseno de X más 60 grados. Observa, ahí está la tercera. El literal D, vamos rápidamente, g sub 2 de X es igual al coseno de X, en esta ocasión, más 3. Ahí está. Observa. Tenemos también, y por último, H sub 2, en esta ocasión de X, y esto va a ser igual al coseno de X menos 2. Significa que la gráfica va a quedar aquí abajo. Ok. Es así como terminamos la práctica de este contenido 4.2. Espero que lo practiques tú en casa y espero que te sirva este tutorial. Bendiciones a los chicos. Muchas gracias.